Lo primero que llegue a tu mente, me dices que es. Miedo. Está oscuro. ¿Qué está sucediendo ahí? Estoy como en un cuarto oscuro. Tiene como manchas de humedad. Huele feo. Sí. Huele como algo viejo. ¿Ahí hay ventanas? Hay una, pero no la alcanzo. ¿Estás chiquita ahí? ¿O la ventana está muy alta? Está muy alta. Bien. ¿Por la ventana entra algo de luz? Muy poca. ¿Pareciera que es de día allá afuera? ¿O de tarde? Está oscuro. Recién, ¿no? Ajá. Me siento sola. No me gusta. Dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Qué pasa? Siento que... soy un anciano. Ajá. Permítete, permítete, Flúy. Yo estoy bien contigo ¿Qué está pasando con ese ancianito? Estoy tranqui Tengo mucho tiempo ¿Y quién te ha llevado ahí? ¿A ella me ha encerrado ahí? ¿O tú elegiste este de ahí? Revisa ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Dicen que hice algo malo ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como ochenta Ochenta años ¿Y hace cuánto tiempo te llevaron ahí? ¿Cuánto tiempo te llevaron ahí? Sí Y dime ¿De qué se te acusa? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Ahora eres capaz de recordarlo todo? Ve ahí Dicen que maté a alguien Ve a ese momento Revisa si es así Me parece que fue un niño Un niño Un niño Ahí donde estás es una cárcel Es como un calabozo ¿Y cómo te llamas de ahí? Rubén Rubén Rubén, ¿tu salud es buena o mala? Me siento enferma Enferma ¿Qué te dan de comer ahí? Desperdicio ¿Hay alguien más contigo? No Revisa si allí en ese cuarto Donde estás Hay bichos Sí Hay ratas ¿Solamente ratas? No Hay insectos Voladores Cucarachos Con carachos Se me suena ¿Se te suena? Sí ¿Se te suena? Sí No quiero ser... ¿Qué? Congela esa imagen Katia, congela esa imagen ahí Y haz un puente A la vida actual Ahí, haz un puente Y dime, ¿ahora te das cuenta de dónde viene el miedo a los insectos? Sí ¿Qué otro miedo viene de ahí, Katia? Revisa A la soledad Ajá Ahora enséñale a tu espíritu Muéstrale a tu espíritu que eso es de otra vida Ahora puede diferenciar para que se lleve eso Revisa si de ahí viene la depresión Bien Bien Identifica lo que sea de esa vida de Rubén Me siento culpable Ajá ¿También esa culpa viene de ahí? No Ahora regresa nuevamente ahí, a esa vida de Rubén Ubícate ahí Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? 1856 ¿Y qué nacionalidad tienes, Rubén? Estoy en Austria ¿Me puedes hablar en tu idioma? No lo sé Cuando vienen los guardias ¿Qué dicen? ¿Lo puedes repetir como ellos lo hacen? Lo has oído muchos años Te es muy fácil recordarlo Siento que los Siento los gritos pero no identifico Está bien Ahora Rubén Adelántate un poco en esa vida Y revisa ¿Qué está pasando ahí? Oigo que hablan afuera Parece que vienen por mí Vienen por mí ¿Y a dónde te llevarán? No lo sé Pero yo no quiero salir Me llevan a la fuerza Me llevan a la fuerza ¿Sabes a dónde te conducen? A la calle A la calle Me están dejando en libertad ¿Y cuántos años tienes ahora que te dejan en libertad? 86 86 años No sé qué voy a hacer ¿No tienes familia? No Me quedo viviendo en la calle Ajá Soy un por diosero Ajá Entre la basura Entre la basura Entre la basura Tu salud está muy mal No me importa Ajá 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 Solo quiero morirme Solo quiero morirme Rubén, platícame cómo están tus piernas Sucias Hinchadas Hinchadas ¿Están enfermas tus piernas? No, solo tengo heridas en los pies Porque no tengo zapasos ¿Pasas mucho frío ahí? Sí He decidido suicidarme ¿Te has decidido suicidar? ¿Y lo haces? ¿Y cómo lo haces? Sí ¿Cómo te suicidas ahí, Rubén? El rojo Puente ¿Te avientas de un puente? Sí Sí ¿Y dónde caes? Hay piedras Hay piedras ¿Dónde te pegas más feo? Seca en todo tu cuerpo Sé que en todo tu cuerpo Pero la primer parte que impacta con las piedras ¿Qué es? ¿Tu hombro? Sí Bien ¿También la cabeza? Sí Katia Katia, revisa si donde se golpea la cabeza Rubén Son los dolores que te dan a ti Cuando se presenta esa cefalea Sí Bien Ahora que te das cuenta de dónde viene Ya la puedes dejar pasar, eso no es tuyo Bien Y dime Rubén ¿Te vas hacia la luz? ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Sí Bien ¿Y hacia dónde vas ahora que has muerto? Bien ¿Y hacia dónde vas ahora que has muerto? No Regreso al puente Regreso al puente Regreso al puente Pero no sé qué hacer Ajá Es como si no hubiera pasado nada Como si no hubiera pasado nada Ajá Eso es lo que sucede cuando se suicidan Se quedan ahí Y dime, ahora que estás en el puente ¿Qué más haces? ¿A dónde vas? No lo sé Siento que me quedo atrapado ahí No sé a dónde ir Tengo frío ¿Percibes frío? Sí Sí ¿Los suicidas perciben frío? Sí Bien ¿Qué se experimenta? Platícame Platícame No sé, me siento como... Me quiero oír Me siento perdido otra vez ¿Estás perdido? Sí Bien Rubén ¿Qué más me quieres platicar de ahí para mí? Aprendizaje No sé, veo... La vida pasar delante de mí Siento que no ha cambiado nada Siento que no ha cambiado nada Sigo ahí, parado en el puente Veo pasar a la gente Pero siento que no me puedo mover de ahí Que estoy ahí, solamente parado Sin poder hacer nada Sin saber a dónde ir ¿Quieres... Voltear hacia arriba Y pedir autorización Para que te permitan el acceso? ¿Para que te permitan el acceso? No, no, no... No, no sé... Si crees tú que no puedo... Pídele a tu maestro que por favor se haga presente para ver si te autorizan entrar a la luz algo así como que tenía algo que aprender a respetar la vida de los demás a respetar la vida de los demás no abusar de las personas indefensas aquellos que tenían menos fuerza que yo no lo hice y no lo hice está como hay como más luz ¿hay más luz? sí y dime a dónde has ido ahí ¿te han autorizado a entrar? dice que me darán otra oportunidad ¿y ahora que te han dado otra oportunidad? ¿hacia dónde vas? parece que tengo que esperar un poco tengo que esperar a que esté a que sea mi tiempo hay que seguir para regresar Daniel desde esa dimensión de luz Rubén desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Patia? que es tu misma esencia no se deje vencer por las adversidades que todo en la vida es un aprendizaje que de todas y cada una de las cosas que suceden en su vida y a su alrededor hay algo bueno que aprender hay que ver muchas cosas que suceden ya por orden divino y que todas ellas las tenemos que aceptar pero hay muchas otras que nosotros mismos podemos construir y podemos transformar solo nos debemos guiar por el amor de las personas que nos rodean y si no hay amor nosotros igual los tenemos que dar los pensamientos y sentimientos egoístas no caben en esa vida eso nos estorba para crecer Rubén Rubén quieres adelantarte si el universo lo permite quieres adelantarte para ver cómo aprovechas esa oportunidad que hoy te da la luz sí sí bien veo un niño pequeño un niño pequeño está jugando mexicano y qué nacionalidad tienes ahí mexicano mexicano está jugando con unos carritos está solo está solo su mamá le habla pero no le escucha pero no le escucha ¿y por qué no le escucha? ahora sigue jugando sigue jugando ahora viene su mamá por él y lo toma de la mano y lo toma de la mano no camina muy bien tiene un problema en sus piernas tiene un problema en sus piernas ¿su oído está bien? sí solo que estaba concentrado en su en su fuego y dime ¿por qué no camina bien? ¿es un problema neurológico o de sus piernas? no parece que así nació así nació camina raro camina raro ¿y cómo dices que te llamas ahí? Carlos ¿Carlos? sí Carlos ¿qué año es ahí? 1932 1932 1932 1932 Carlos Carlos ¿tu mamá te ama? sí ¿tu papá también? sí pero sienten lástima de mí sienten lástima ¿cuál es ahí? adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante me estoy graduando En la escuela Me estoy graduando ¿Cuántos años tienes ahí? Como quince Quince años Ahora usa unas muletas ¿Usas muletas? Sí Parece como si tuviera una pierna más corta que otra Y muchos se ríen de mí Muchos se ríen de mí Pero no me importa ¿Cuántos años tienes ahí? Quince Quince años, ajá Yo me siento bien Yo me siento bien Ahora adelantate un poco ahí, Carlos Yo voy a otro Momento importante Estoy como en una Como oficina ¿Y cuántos años tienes ahí? Veintisiete Veintisiete años Yo soy el dueño ¿Me abras un poco más alto? Yo soy dueño de ese lugar Ajá Es como una oficina Como de correos Una oficina de correos Bien Y yo la atiendo Ajá He logrado que me quieran Y me acepten como soy Mis piernas no han sido un obstáculo ¿Cómo? Mis padres ahora se sienten orgullosos de mí Ajá Tengo una esposa Tengo esposa Tengo dos hijos Y me aman Me aman Al parecer eres afortunado, ¿cierto? Sí Eres un hombre feliz Ahora adelante Tienes herida Y busca otro momento importante Estoy en cama ¿Cuántos años tienes ahora que estás en cama? Sesenta y tres Sesenta y tres Estoy enferma ¿De qué estás enfermo, Carlos? Tengo pulmonía Pulmonía A pesar del problema en tus piernas ¿Siempre pudiste caminar? Sí El doctor dice que voy a morir ¿Vas a morir ahí? Sí Pero estoy en paz Estoy en paz No tengo miedo Y dime, ¿me mueres ahí? Sí ¿Ves tu cuerpo? Siento como me desprendo Siento como me desprendo ¿Y a dónde te diriges? Estoy en la luz En la luz En la luz Y dime, ¿lograste aprender? Sí ¿Y qué aprendiste ahí? ¿Y qué aprendiste ahí? Amarse a sí mismo Por sobre todas las cosas Y nunca darse por vencido Amar tu cuerpo Amar tu vida Tu familia Amar cada una de las cosas Que haces Ser agradecido Ser feliz Ser feliz ¿Y qué mensaje le quieres dar Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras? ¿A Katia? Todo se puede Lograr Si tienes una actitud positiva Nunca permitas Que nada ni nadie Te diga que no se puede Tú dentro De tu interior Sabes que tienes las armas Para lograrlo Y emprender Todo lo que tú quieras Hasta lograrlo Mira qué bonitas palabras Katia, ¿le quieres pedir De favor A Carlos Que solicite autorización A la luz Y ponga En tu corazón Todas esas cosas Lindas Y saque La falta de Objetivos El llevar A finalizar Tu proyecto Que lo ponga ahí Sí Tú explícale Con tus propias palabras A Carlos Que le pida A la luz Veamos Si autoriza ¿Qué es eso? Sí Excelente Ahora entregale Todo eso Eso que te está faltando Ahora ponlo Pon la voluntad Pon los objetivos Pon las metas Personales Pon la motivación Ese espíritu Guerrero De Carlos Ponlo ahí Y que se lleve Todo eso Que estaba haciendo Que nada más Estaba estorbando Me dice que todo es cuestión De actitud Y de fe Que todos tenemos dones Y que tenemos que aprender Poder identificarlos Y hacer uso de ellos Que no hay nadie Que valga menos O más Que otro Que todos somos iguales Y tenemos la misma habilidad Para lograr Lo que nos propongamos Así tengamos Discapacidades físicas No las tenemos mentales No las tenemos mentales Y si todo lo hacemos Basado en el amor No hay cosa Que no podamos lograr ¿Quieres repetir Eso último Que me parece Verdaderamente hermoso? Todo lo que nos propongamos Que sea basado en el amor Lo podemos lograr Maravilloso Es decir Que no haya de por medio Sentimientos negativos Egoísmos Ambiciones Que todo fluya En perfecta libertad Y armonía Mira que bonito Maravilloso Ahora Cate Daré las gracias A Carlos Por ese mensaje Y por todo lo que te mostró hoy Y también darle las gracias A Rubén De Austria Por lo que te mostró hoy Que también fue bueno Un aprendizaje fuerte Ya Ahora Rubén Yo también te doy las gracias Y me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo Te acompañe Carlos Te doy las gracias Por todo lo que hiciste hoy Y por ese mensaje tan lindo Sigue tu proceso Ahí en la luz Ahora Katia Pídele a tu poder universal Que por favor Que por favor Te lleve Al origen de la depresión Si el universo Lo permite Que así sea Vergo Una playa ¿Una playa? Es de día Estoy sentado ahí ¿Ahí eres hombre o mujer? Hombre ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Antonio Antonio ¿Y qué haces ahí en la playa, Antonio? Estoy recordando a mi familia ¿No vives con ellos? Se perdieron ¿Y cómo se perdieron? En el mar ¿Qué fue lo que pasó? Se ahogaron Se ahogaron ¿Tus hijos? Me quedo por horas contemplando Esperando a volverlos a ver Me quedo contemplando el mar Esperando volverlos a ver Me siento culpable porque no estaba con ellos Me siento culpable porque no estaba con ellos ¿Y cómo fue que se ahogaron? Iban a visitar un familiar Iban a visitar a un familiar Ajá Sí No sé qué pasó ¿Cómo? No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Iban en una barca? ¿O en un barquito? Sí Un barquito Un barquito ¿Qué año sientes que hayas ahí, Antonio? Mil novecientos Veinticinco Mil novecientos veinticinco Ajá Mil novecientos veinticinco Mil novecientos veinticinco ¿Cuántos llegan ahí? ¿Cuántos llegan ahí? Mil novecientos Cinco Mil novecientos cinco Sí Ok Katia, congela esa imagen Sobre todo esa emoción Obsérvala desde afuera Siéntela también Salte de ahí Es un puente Ahora como espectador Dime de qué te das cuenta No puedes echar el tiempo atrás Por más Triste que sean las cosas Por más desolación que sientas Las cosas son Y ya Y dime Esa tristeza que siente Antonio ¿Es la misma que sientes tú? ¿Esa depresión? Sí Bien Ahora que la identificas Katia, siéntete feliz Porque no te corresponde Y en este momento Le puedes enseñar a tu espíritu Que son dos vidas diferentes Ahora permite que esa sensación Que esa tristeza Se vaya Sácala de la vida de Katia No se adapta a la realidad Por lo menos a esta realidad actual no Antonio ve al final de esa vida Ve al final cuando muere Tu cuerpo Y cuéntame qué sucedió ahí Estoy En un callejón Ajá En un callejón Estoy tirada en el suelo Ajá ¿Y qué fue lo que pasó? Estoy muriendo ¿Estás enfermo, Antonio? Soy alcohólico Soy alcohólico ¿Cuántos años tienes ahí? Cuarenta y siete Cuarenta y siete ¿Cuál es tu nacionalidad? Español Español ¿Qué año viene a tu mente? ¿Qué año es ahí? Mil novecientos Quince ¿Mueres ahí, tirado? Sí ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Cómo está? Acustado de lado Inerte Acostado de lado Inerte Y dime tu ropa ¿Cómo la ves ahí? Llevo un pantalón Oscuro Como gris oscuro Como gris Oscuro Tengo una camisa Tengo una camisa como De manga larga Ajá Como café ¿Tu ropa está limpia? No Tengo un chaleco negro ¿Tienes mucho tiempo con esa ropa? Sí ¿Vives en tu casa? Vivo más en las cantinas Vivo más en las cantinas Y en la calle Vivo más en las cantinas Y en la calle Antonio te vas Te desprendes con facilidad De ese cuerpo Sí Y dime ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? Aceptación Aceptación ¿Lo lograste o te faltó? No ¿Y qué mensaje le quieres? Dar a esta cate En esta vida actual A tu misma esencia Cuando Algo está Previsto Que va a pasar No hay nada Que podamos hacer No debemos intervenir Es Tenemos que respetar La vida De cada quien Son decisiones propias De cada ser Todos venimos a aprender De una forma o de otra Y al no aceptar El proceso De los demás Interferimos Mira que bonito Que bonito mensaje Katia lo quieres guardar En tu corazón Porque con ese mensaje Entiendes muchas cosas ¿Cierto? Ahora agradece Antonio Lo que te mostró Hoy Y el mensaje Dice que Dice que La vida La vida misma Nos va mostrando Siempre 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 El camino Que debemos tomar Que debemos Estar muy atento A las señales Es porque Siempre 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 Tenemos Ayuda Que todo Aquello Que nos Parezca Que viene De lo divino Pongamos Atención Que le demos Importancia Y que Y que si Nos hace Sentir Bien Es porque Está bien Bien Katia ¿Quieres revisar En tu corazón Si hay algún Resentimiento Algún Coraje Hacia alguien Que te haya Lastimado Cuando eras Una pequeñita O en tu Juventud O de adulta Lo primero Que llegue A tu mente Eso está bien Dime ¿Qué está sucediendo Ahí? ¿Cuántos años Tienes ahí? Seis Tengo seis años Yo estoy ahí contigo Siéntame Yo te acompaño Ahora Desde el techo Como si fueras Una lámpara Desde allí arriba Observa Qué sucede Abajo Veo Veo ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo miedo Yo sé que sí Yo estoy ahí contigo Desde arriba Observa Y dime Qué está sucediendo Con esa niña La están tocando La están tocando Y quién toca Esa chiquita Está oscuro Está oscuro Ahora lo recuerdas todo Con claridad Y puedes observar Y puedes observar Desde arriba Porque desde allí Ya no te puede lastimar Ni hacer daño Y dime Qué le están haciendo A esa niña Me está tocando Me está tocando No sé por qué No sé por qué lo hace Dime ¿Quién es? Es mi tío Lo veo como oscuro Pero es él Sí Tú sabes que es el cierto A veces lo veo como si fuera Un animal Siéntelo No Vamos a ver No Si realmente es el tío O es un animal Desde allá arriba No Desde allá arriba Se puede Abajo o no Desde allá arriba Lo puedes ver con claridad Y allá arriba No te lastima Ni te hace nada Ahora lo recuerdas todo Con claridad Siéntete tranquila Y segura Estás allá arriba Allá no te alcanza Es como un animal Un animal Y qué aspecto tiene Parece como una cucaracha Es oscura Percibe si tiene olor Muy feo Emite algún sonido Observa desde arriba Recuerda Desde arriba no te puede lastimar Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y yo te acompaño Sí ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Dice algo? No Solo hace un ruido Solo hace un ruido Bien Pero no sé si es un animal Desde arriba se puede ver mejor Es que veo algo oscuro Veo que es un animal Pero siento como que me está tocando ¿Y cuando sientes que te toca su mano? No Con la boca Ok ¿Hay alguien que te ayude ahí? Tengo miedo Bien Ahora yo quiero hablar con eso que está ahí Que no sabemos qué es Tú quédate ahí tranquila Que yo hablo con él Solo permite que se exprese a través de ti Para que yo le pregunte Tú quédate ahí escondida Te voy a contar del uno al tres Y cambias A mí no me espanta No me da miedo Uno Dos Tres Cambia ¿Me quieres decir que le haces a la niña? No ¿Cómo que no? ¿La estás tocando? ¿Me quieres explicar quién eres tú? No ¿Por qué ella te ve con esa forma? Porque yo le digo que cierre los ojos Que no me vea Que no diga nadie Que no diga nada O sea que te estás aprovechando de una pequeña de seis añitos No ¿No es aprovecharte? No ¿Entonces qué es? Eso que tú estás haciendo se llama abuso sexual Y se castiga con la cárcel Nadie sabe Pero ella sí Y tu conciencia también También a mí me lo hicieron ¿Y eso te da derecho a abusar de una pequeña? Tengo coraje Lamento mucho eso Pero el coraje no se saca agrediendo a otros niños o a otras personas Y lo que tú te estás haciendo se llama agresión Eso que estás haciendo con esa pequeña de seis años Le va a repercutir cuando sea adulta No creo Adelántate en el futuro Adelántate Ve ahí Y encuentra la forma en que afectó Esos tocamientos que le hiciste a esa pequeñita Obsérvalos ¿Te das cuenta ahora? Creo que sí Creo que eso que hiciste es reprobable Ahora pídele perdón a esa pequeña Pero hínquese Katia, hazte grandota Muy alta Muy alta y muy fuerte Crece, hazte bien grande Ahora sí Ahora sí ya puedes bajar del techo Párate ahí Y esté bien grande Fuerte Y ahora mira cómo te pide perdón Pide perdón Dice que está avergonzado Es lo menos que puede estar Después de lo que hizo No justifica de ninguna manera eso Dice que está Que no está viendo en la cabeza Que está como enfermo Sí, por supuesto que está enfermo Que se arrepiente mucho Bien Que no fui la única persona de la que Abuso Seguramente no Dice que mi hermana también Donde hay una víctima De abuso sexual, Katia, hay varias No me da la mirada No puede ¿Cierto? No Y dime Hoy quieres perdonar A esa persona Sí Bien, ahora lo ves con claridad Sí Te das cuenta quién es, ¿cierto? Sí No hace ninguna cucaracha ¿Verdad que no? No Aunque bueno, sí se le parece Por supuesto que sí Una persona que actúa así No se le puede llamar persona Pero tienes razón, está enfermo Aunque eso no justifica de ninguna manera Te sientes mejor Sí Siéntete valiente Sí Y ahora dale un zape por allá Para que se vaya ¿Se lo diste? ¿Te gustó eso? Sí A mí también me gustó Dale otro para que se vaya por allá Mira, nada más que utilizar esos pretextos Ahora siéntete fuerte, contenta Porque ese hombre jamás se va a acercar a tu vida Ni en esta ni en otras Libérate de él Y ahora que has perdonado Hay alguien más que creas tú Que también debas liberarte hoy Que quieras hacerlo No importa Bien Desde allá Desde lo más profundo de tu corazón ¿Dónde está tu conciencia? Desde ahí Perdona todos los errores No duele mucho su cobernia Díselo Mucho Su debilidad Eso triste Ve muy profundo, Katia Ve profundo Y pídele a tu fuerza universal Que por favor te lleve En ese momento en que haces el acuerdo De este aprendizaje con tu padre Con este padre en esta vida Si el universo lo permite que así sea Si el universo lo permite que así sea Y dime Y dime, ¿ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Sí Parece que él ha sido mi papá otras veces Y me dice como que acordamos estar juntos Siempre Y seguir aprendiendo uno del otro Que el papel Que él ha venido a desempeñar Es Es ese Ese es su aprendizaje, ¿cierto? Que me está ayudando a mí A sentir compasión A aprender compasión A sentir la compasión y aprenderla Humildad Espiritualidad Tolerancia Amor Él me ha venido a ayudar A que yo aprenda Que él aparte tiene otras cosas Que él aprende Pero esa es la aportación Que él tiene para mí Bien Ahora pregúntale A tu fuerza universal Si estás haciendo bien O debes equilibrar Ese aprendizaje Dice que Yo Ya lo he aprendido Pero que yo ahora Le tengo que enseñar algo a él A cambio Bien Que espere Que todavía nos falta Para aprender Ahora que te das cuenta Que es un aprendizaje Que así fue acordado Ya no lo sufres Listo Vivirlo así Con un aprendizaje Pero sin sufrimiento Es más fácil ¿Le quieres preguntar A tu fuerza universal Si estoy bien? ¿Qué? Si estoy bien Diciéndote eso Que ya no sufras Ese aprendizaje Dice que a través De sufrimiento Hay mucho crecimiento Pero que debemos ser sabios Y saber Cuando parar Andale Mira que bonita respuesta La quieres repetir En voz alta Porque me parece Muy bonita Todo sufrimiento Todo sufrimiento Trae un aprendizaje Un crecimiento Pero Debemos ser sabios Para saber Identificar Cuando Debemos Parar y cambiar Maravilloso Ahora pídele Que por favor Ponga esa sabiduría En tu corazón Y en tu mente Transformación Transformación Bien Tenemos que Trinarnos transformando Transformándonos Constantemente ¿Cierto? Si Avanzando Avanzando Bien Maravilloso Ahora entiendes Muchas cosas ¿Verdad que sí? Si Ok Entonces Agradecele A tu fuerza universal Lo que hoy ha hecho Por ti Y entrega Cualquier Pequeña Cosita Que se nos haya Quedado por ahí Algo que se nos haya Pasado por alto Entrega Que se lo lleve Alguna preocupación Alguna Algún pendiente Algo Algo ahí Que ya no necesites Tener Suelta eso Entregalo Me dice que Debo confiar En mí misma Que Todas las herramientas Se me han dado Y que todo Llega a su tiempo Y que todo Llega a su tiempo Eso Bien Ahora prepárate Katia Porque vamos a regresar Ahora yo voy a ir contando Del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña De tu cuerpo Desde este momento Empiezas a regresar Poco a poco De ese estado En el que te encuentras Haciéndote consciente Del lugar Del espacio De los ruidos Volviendo Volviendo al aquí Y a la ahora Sintiéndote Totalmente alerta Pero sobre todo Descansada Feliz Porque desde hoy Todo será diferente En perfecta armonía Bienestar Y sobre todo Amor Ahora vamos a llevar Tu atención A la cabeza Llena de luz Y cubre Llena de luz Llena de luz Y cubre La garganta Llena de luz Llena de luz Cubrimos Llena de luz Cubrimos Llena de luz También cubrimos Y ahora Y ahora tu cubre Tu chacra base Llena de luz Llena de luz Seguimos regresando Seguimos regresando Te sientes ligera Ligera Muy ligerita Lista para iniciar Un nuevo proyecto Lleno de objetivo Contundencia Creatividad Y sobre todo De realización Tres Seguimos regresando Cuatro Dueña Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Cinco Cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Que ya hemos terminado Me quedaron los ojos pegados Pegados Se te quedaron pegados Sí Pues quién le manda Tener esas pestañotas Oiga ¿Y cómo te sientes? Bien ¿Como nueva? Bien ¿Te gustó ese sape? Sí Lo mandamos bien ¿Verdad que estuvo súper bien Ese sape me gustó? Sí Como si no pesara nada Eso Bien ¿Qué has aprendido hoy? Mucho Soltarme Dejarme fluir ¿Verdad que sí? No engancharme tanto En las cosas Ya hacía falta eso ¿No? Sí A veces como que vas acumulando cargas Y no te das cuenta cuando ya te echaste un sacote encima Un sacote que no te permite avanzar a ti No No puedes dar paso adelante Y cuando crees que los llevas porque los estás solucionando Más bien los estás acumulando Buen trabajo ¿Cómo dicen los güeros? Buen trabajo Good job Cate, ¿quisieras compartir tu experiencia? Sí ¿Qué le dirías a todas las personas que no Que desconocen del tema O que les está interesando Pero tienen ciertos miedos No tienen información Que tienen más bien desconocimiento Que se informen un poquito más sobre esta técnica Hay muchos beneficios en el área emocional obviamente Y Ayuda Ayuda de mucho A sacar Cosas que traigas arrastrando No sé Muchos tiempos atrás Ya sea en esta vida O en otras Y que te estorban Para Para progresar Para aprender Para Para avanzar Y Que no le tengas el miedo Que no pasa nada Nunca pierdes la conciencia No se te mete en espíritus No te duermes El hipnoterapeuta no hace contigo lo que quiere Siempre es uno El que permite que sucedan las cosas Entonces Hay que darse el tiempo De aprender más Para aquellos que tienen ese desconocimiento Que bonito mensaje Me encantó Llegó un momento en que tú querías meter tu parte analítica O desde el principio La hiciste a un lado Para que no interfiriera Bueno, sí Cuando Cuando Estaba Cuando era Antonio Que se la pasaba Viendo el mar Como queriendo entender la vida Quise Como Como Pensar por mí misma Y decirle Sabes que ya no No hay nada Que Que puedas hacer Cuando tú estabas en esa vida Como que quieres meter tu razón Sí 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 Y ahí ¿Qué hiciste para que Pues fue en ese momento Que me pediste Que lo viera por fuera Y entonces que empecé a sentir Pues su vacío Su depresión Su impotencia Y Y empecé a tomar más bien Ahí ya Ya siendo yo Empecé a discernir más bien Que todo eso le estorba a uno Cuando lo ves de afuera Entiendes mucho Es diferente Es totalmente diferente ¿Verdad? Sí Hiciste un buen trabajo Gracias Gracias a ti Hoy es 13 de noviembre Y estamos en Tijuana ¿Y aquí qué se come? Aquí tacos Ay, vamos a los tacos No como carne Pero dicen que están buenos Pero mira, debe de haber algunos así como de Vegetarianos Eh, debe de haber No sé dónde que me diga alguien ¿Qué fecha? Digo, ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí? Ah, una hora Un poquito más ¿Hora 20? Más o menos Como un poco más del medio Unos Casi nos echamos las dos ¿Oh, sí? Ah, sí ¡Vchat! ¿Qué pasa?